Música Durge, ¿qué pasó? Nada Este, nos encanta ponchar las llantas de nuestras camionetas En vez de frenos, ponchamos las llantas de la camioneta Entonces así nos paramos más padre Como pueden escuchar Llegamos a todo acá y se ponchó la llanta Así que, y mira, las mejores marcas de llantas Claro, ha sido más irónico Estamos en Toluca y tengo mi Coco Orange Dual Terror Y mi mesa, una bocina mesa Y tenemos abajo una Marshall Pero se escucha mejor solo con la mesa Aquí están mis pedales Un WAMI Un DG Un delay De D7 Mi Pog Mi microcinte El driver, el blues driver de voz Mi afinador Y este Mi Box of Rock Y este es el papá Hola papá ¿Qué pasó, Dani? Oye, ¿qué tal es trabajar con nosotras? Un reto Ay, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son niñas, güey Es un reto No digas esas cosas ¿Pero por qué? Somos más exigentes Más exigentes Sí Exactamente Son más exigentes y Hay que tener más tacto en decir las cosas Y en hacer las cosas Te ha hecho mejor persona Ejercito de tolerancia ¿Cuál es tu pedal favorito, Carla? El Bass Drive A ver Digo, el Mosfet De Fulton Esta es una gran, gran adquisición si eres bajista ¿Por qué? Porque tiene un overdrive como muy vintage, muy gordo, muy chino Y es como un compresor, entonces, es compresor y aparte tiene un overdrive que te va a encantar Bien ¿Odias el Sansan? ¿Cuál odias? El Sansan, no, de Sansan Nada más, me funciona a mí más este Ok ¿Cuál odias? ¡Más sin alma, de San Francisco! ¡Más sin alma, de San Francisco! ¡Más sin alma, de San Francisco! Yeah ¡Más sin irgendwas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!